Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de M-Talks, hoy desde un evento muy especial, desde el Movistar Empresas, Hispan Digital Forum. Hoy vamos a hablar de tecnología, negocios, reactivación económica de América Latina, entre otros temas. Bienvenidos. Alfonso, bienvenido. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Cuéntenos cuál es el aporte que está haciendo la tecnología a la reactivación económica en América Latina. Gracias, Jorge. Es un gusto estar aquí con ustedes. Lo primero que deberíamos decir es, la tecnología ha sido fundamental en la época de pandemia, en el confinamiento. Gracias a la tecnología, hemos podido mantenernos conectados con nuestras familias, con nuestros clientes, en nuestras actividades escolares, estudiantiles, y ha sido fundamental en este momento. Y ahora, obviamente, la tecnología tiene que jugar un rol fundamental en la reactivación económica de América Latina. No solamente porque es un habilitador y un multiplicador en la economía, sino porque todo lo que viene será aprovechando los beneficios de la Cuarta Revolución Digital. Es fundamental para las empresas, para los gobiernos, para los estudiantes, para las familias, tener las competencias digitales que les permitan aprovechar estos beneficios de la digitalización. Pero debe ser una reactivación económica inclusiva y sostenible. Nosotros le apostamos a que esta tecnología realmente llegue a todas las personas. Pero en lo que toca a las empresas, ¿cómo están reaccionando estas empresas ante esta nueva realidad? Jorge, es muy importante entender que teníamos ya unas condiciones de digitalización, que nuestras empresas estaban ya en ese proceso de digitalización. Y realmente fue fundamental en la época de la pandemia, en estos meses de confinamiento, tener herramientas digitales que nos permitan seguir desarrollando la actividad comercial, la actividad social de las empresas. Pero hacia adelante, la digitalización no se va a reducir, va a aumentar. Nuestros clientes, nuestros entornos cada vez están más conectados digitalmente. Las empresas tienen que digitalizarse, porque si no lo hacen, no van a estar hablando el mismo idioma de sus clientes. No digitalizarse quiere decir desconectarse de clientes que cada vez son más digitales. Quien no se digitaliza, quien no sigue el paso de esta tendencia, va a quedar desconectado de sus clientes. Es como estar hablando otro idioma. Entonces va a ser fundamental que las empresas profundicen la digitalización en los procesos productivos y comerciales. No solamente en la reducción de costos, que es muy importante y ayuda muchísimo, sino en la relación con los clientes. Tenemos que aprender a relacionarnos con nuestros clientes de manera digital. Pero desafortunadamente vivimos en un mundo con unas brechas digitales, económicas. ¿Cómo puede ayudarnos la digitalización a cerrar esas brechas? Yo creo que es muy importante entender que cuando hablamos de digitalización, no todos estamos en el mismo plano. Cuando hablamos de la digitalización de América Latina, estamos hablando que el 67% de las personas están conectados a Internet. Pero cuando entendemos qué le pasa a la América Latina rural, solo el 23%. Entonces tenemos una brecha muy evidente entre lo urbano y lo rural. Y tenemos que trabajar entre todos para cerrar esa brecha. Porque cuando hablamos de inclusión digital, no podemos hablar con contundencia si sabemos que nuestros niños, nuestros campesinos, no tienen acceso a las mismas herramientas que tienen las personas que están en las ciudades. Tenemos un reto enorme de inclusión digital y de cerrar esas brechas. Necesitamos tener políticas, planes que permitan llegar con conectividad a todas las regiones de América Latina. Pero Alfonso, la digitalización también tiene unos obstáculos, unos retos, unas barreras. ¿Cómo hacer para avanzar en este camino? Lo más importante y lo que creemos en Movistar Empresas es que la tecnología, la digitalización, está al servicio de las personas, de las empresas. No al contrario. No es un fin en sí mismo. La digitalización tiene que llevar a tener relaciones más simples, más transparentes con nuestros clientes. Y por eso nos empeñamos en tener un portafolio simple, transparente, sencillo, que le permita a las empresas ir construyendo su carrera a la digitalización. Soluciones en la nube, soluciones de seguridad, porque esto tiene que ocurrir en un entorno de confianza digital. Soluciones de Internet de las Cosas, que permitan que nuestros dispositivos estén conectados. Nuestro compromiso con la digitalización es del lado de las empresas. Somos los aliados digitales de las empresas y queremos recorrer con las empresas ese camino. Estar cerca de los clientes del lado de las empresas. ¿Y cuál es el papel que Telefónica Hispán, Movistar Empresas, viene jugando para ayudar en esta recuperación, en esta reactivación de América Latina? Bueno, tenemos muchos frentes de trabajo y me complace mucho esa pregunta. Hemos trabajado, por supuesto, en el despliegue de conectividad, que es lo fundamental. Nada de esto a magia puede pasar si no hay conectividad. Ninguno de nosotros puede estudiar o puede atender a una conferencia remotamente si no hay una conectividad. Hemos trabajado para que nuestras empresas estén conectadas, conectadas físicamente. También trabajamos por generar herramientas para distintos sectores de la economía y de la sociedad. Para la educación, por ejemplo. Desde Movistar Empresas hemos tenido productos muy pertinentes para las universidades y los colegios para que sus estudiantes puedan seguir conectados. Y para todas las empresas que nos están viendo, ¿cuáles son esos pasos que deben tomar para avanzar en el camino hacia la digitalización? Bueno, muy importante la pregunta. Yo creo que lo primero es reconocer que esto es una realidad ineludible. La cuarta revolución digital llegó para quedarse. Esto no va a cambiar, esto no es una moda, no es una tendencia. Esta es la forma como se van a desarrollar los negocios. En cinco años, una de cada dos ventas se harán de manera digital, online. Si así es el comercio y el retail, ¿qué podemos esperar de otros sectores de la economía? Entonces, el primer punto y el más importante a mi juicio es tener conciencia de que la digitalización llegó para quedarse. A partir de eso, tenemos que desarrollar las competencias digitales. Tenemos que entender cómo aprovechar esa digitalización para reducir costos, para ser más eficientes en nuestra empresa, pero lo más importante, para relacionarnos de una manera distinta con nuestro cliente, mucho más cercana, mucho más transparente, mucho más simple. Entonces, ahí hay un reto de aprovechar las distintas tecnologías. Si estamos en un negocio de retail, seguramente tenemos que pensar en el comercio electrónico. Si estamos en un negocio de transporte o de logística, tenemos que pensar en Internet de las cosas. Hay distintas soluciones tecnológicas y hay un portafolio muy diverso que responde a cada una de las necesidades, pero siempre pensando cómo hacer la vida más fácil a los clientes. Alfonso, ¿qué mensaje te gustaría transmitir a todos los empresarios, a todos los espectadores que nos estén viendo? El mensaje principal es que estamos definiendo las bases de la nueva sociedad digital. Y esta sociedad digital nos genera muchísimas oportunidades, pero es importante que esta nueva sociedad digital sea una sociedad inclusiva y sostenible, que nos permita luchar contra el cambio climático, que nos permita disminuir las inequidades en nuestro continente. Y eso solamente se logra si todos ponemos de nuestra parte, si entendemos que el reto que tenemos es no dejar a nadie atrás. Alfonso, muchas, muchas gracias por estar con nosotros aquí en las charlas de MTOX. Muchas gracias, Jorge. Ha sido un gusto para mí estar con ustedes, con toda la audiencia y tener este espacio de reflexión sobre los retos y las oportunidades de la digitalización es realmente importante para todos nosotros. Muchas gracias.